¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Nezburger! ¡Me están estar sin amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Ever Ayotzé하겠습니다! ¡Gracias! 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 RECALLIDCómo ¡Gracias! ¡Gracias! CRESEFT ¡Vamos ahí! ¡Venga, se han suave! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los aplausos fuertes para Luis Marantela! ¡Vamos, cabecitos, con una novedad! No nos hemos olvidado, me la he colgado y... ¡Ya, ya, ya! Bueno, esta canción la queríamos estrenar hace un tiempo, pero seguimos en ello. No es nuestra, además con unos problemas legales, pues bueno, con el tiempo llegará. Pero queremos hacerla esta noche porque nos apetece y no es especial. Así que vamos a recordar a Steve Lee con esta canción que se llama... ¡Gracias! 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 Tienes que caer, mientras pides perdón Me dirás, por favor, en tu paso Vuestro pueblo le has cambiado, traidor 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 Para vosotros, gracias Vuestro pueblo le has cambiado, traidor Que nobr sea una lila Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robar, no te olvidarán. Llevarán, los cielos se descararán, los cielos se descararán, el fuego para se robar, no te olvidarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robar, no te olvidarán. Llevarán, los cielos se descararán, los cielos se descararán, el fuego para se robar, no te olvidarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. Llevarán, los cielos se descararán, el fuego para se robarán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!